Mirad lo que tenemos aquí en la nave, tenemos el coche del Carlos Traernos este coche aquí fue una aventura, todos los que me seguís en Instagram ya lo visteis Quedamos tirados yo creo que como 5 o 6 veces No teníamos suficiente con 6 coches en la nave que vamos a adoptar uno más B-18 con culata de B-16 ¿Cuánto tiempo lleva parado aquí? Dos años Ole ahí, dos añitos Nada, perfecto Del compuesto ¡Prueba si arranca! ¡Venga la primera chaval! La manda chavales Carlos no se fía y quiere llevarse un extintor por si acaso Estoy llevando yo el Tesla de Carlos para ir ellos con el Civic y yo con el Tesla Estoy esperándolos y me llama ahora Héctor y me dice Oye, no, vuelve que el coche se ha parado y no arranca Digo, ¡genial! Sí, sí, parece que entra Esto me dijo mi primera novia Se apaga Lo estoy aguantando un poquito Más que nada para ver si carga la batería Bueno, bueno, en principio lo tenemos Ya hemos hecho la salvación Vámonos a la nave Nos vuelve a no arrancar el coche Lo hemos tirado para allá A ver si podíamos arrancarlo Hemos vuelto para aquí Pensando, oye, estamos en una gasolina Vamos a echar gasolina para descartar eso ¡Hola, hola! Estamos llegando a la nave sin parar de acelerar ¡No, mierda! Nos ha puto parado el coche aquí en medio, tío He venido a la nave porque voy a quitar la batería a mí del sol Y vamos a llevarse a la Civic para cambiarse la Civic Vale, ahí ese bíceps Ya está, ya está en la nave Se nos ha quedado el coche parado cinco veces Vamos a ponerlo a punto Todo completamente a punto Que lleva dos años parado Vamos a solucionarlo todo Y el coche está aquí porque Carlos lo tenía abandonado dos años ahí en su casa Que no lo tocaba Y lo tenemos básicamente aquí porque vamos a darle caña a este coche Porque, oye, queremos rodar los tres juntos Y entonces, pues aquí lo tenemos Que vamos a ponerlo en marcha ¿Este coche Carlos lo tiene desde hace cuántos años? Esto es un Honda Civic EG, un EG5 El motor no es el motor que lleva de serie Como veis aquí, esto es un B18 con culata de B16 Aparte también tenemos filtro de Honda Integra Que, si no lo sabíais, los filtros de Honda Integra Mirad que como son de serie Que son... ¡Cónicos! Esto la verdad que está bien guapo El motor, por ejemplo, está rehecho Es decir, lleva todo hecho Desde pistones, camisas, bielas, todo En la caja también tenemos algo interesante Porque lleva un grupo 49M Factoy No lo vais a ver, pero lleva suspensión Tain Super Street Además también de una frenada de 282 y bueno, las OZ La Ondata, que el otro día estuvimos trasteando por aquí Porque el coche no arranca Ahora os enseñaré lo que hace Además también de llevar relojes, sensores de temperatura, de presión y demás El escape se lo hizo Carlos El final es un Skunk 2 Pero lo demás se lo hizo Carlos y suena espectacular Os voy a poner una toma por aquí Una muy guay Lleva barras Está completamente vaciado Y bueno, en fin, así están las cosas El coche se hizo hace... Bueno, lo compró Carlos hace 9 años Lo hicieron con un montón de ilusión Pero bueno Por H por B, la vida Al final Carlos ahora es papá Y todo el rollo Y bueno, entre el trabajo y todo Pues el coche se quedó parado en su casa Ahí a la intemperie tal cual Y nada, pues el coche obviamente hay que limpiarlo Nosotros el otro día ya limpiamos todo el tema del vano motor y demás Para poder trabajar bien ahí Pero bueno Es un proyecto que a Carlos obviamente le hace mucha ilusión Y a nosotros también Y sobre todo nos hace mucha ilusión Tenerlo ahora aquí en nuestra nave Y que Carlos venga aquí Y podamos trabajar todos juntos O si no podamos ir avanzando en él Héctor y yo Entonces pues en fin Eso, que nos hace un montón de ilusión Poder rodar los tres en el circuito con nuestros ondas Pues joe, que os voy a contar Así que os voy a poner en situación Y os voy a enseñar qué le pasa al coche Porque el coche lleva electrónica hecha y demás Pero está ocurriendo algo Y es que no arranca Pensábamos que era un tema de batería O un tema de masas Cosa que la batería le puse la de Miguel Sol Para comprobar a ver si era batería Y parece que no es batería También le puse masas de Miguel Sol Porque le faltaba una masa también La masa que lleva de la caja de cambios Era una masa más pequeña de lo que tenía que ser Así que le puse las mías Probamos y tampoco arrancaba Cierto, también os digo Sabéis que me he comprado este coche Que os lo enseñé hace poquito Y han surgido problemillas Problemillas que ya he solucionado Pero han surgido problemillas Todo esto también os lo enseñé por Instagram Pero bueno, os explico un poco, ¿vale? Para que lo sepáis Cuando yo compré este coche Lo revisamos todo entero El coche, por suerte, está muy bien También ya sabéis Todo lo que hicimos en Blue Time Que hicimos comprobaciones y demás Pero nos dimos cuenta allí Que el coche tenía un problema En la culata En la bancada 1, ¿vale? La bancada que va en la parte izquierda El problema era que luego investigando Me di cuenta de que era un fallo endémico De estos coches Que los tornillos que enganchan el colector de escape Con la bancada 1 Con la culata de aquella parte Estaban destrozados Se habían puesto tornillos y espárragos Por ahí Y todos los espárragos originales Estaban metidos dentro de la culata Es algo que, bueno Que puede pasar Es lo que hay Te lo puedes encontrar Da igual lo que valga el coche Lo que deje de valer No importa Es algo que puede pasar Y mira, ha pasado Pero bueno, ya está solucionado Y luego también os quiero comentar Que a mí Enseñaros Pues los problemas que hay Me parece una cosa súper necesaria Porque hay mucha gente Pues que no enseña los problemas reales Y demás Porque yo esto Me lo podría callar Y solucionarlo Y oye, aquí no pasa nada Pero no, sabéis O sea Ha pasado esto Pues se soluciona Y punto Como hace todo el mundo Y es lo que hay que hacer Al final El coche Me hace gracia una cosa Que os la quiero explicar por aquí Y es que Hay un informe Por ahí rulando Por Por una web Que es incorrecto Porque resulta que hay gente Que se ha dedicado A buscar por la matrícula A ver cuántos propietarios Ha tenido el coche Cosa que no entiendo Porque lo hace la gente Pero bueno No pasa nada Cada uno que haga lo que quiera Y bueno Por ahí sale que Han habido 10 propietarios En el coche Cosa que es incorrecta ¿Vale? O sea Lo quiero dejar por aquí Para que lo sepáis Lo que han habido Son 10 trámites Pero no 10 transferencias De vehículo A 10 propietarios diferentes Es más El primer propietario Que fue el que compró el coche Que realmente Yo no sé por qué cuento esto Pero como soy así de transparente Pues prefiero que lo sepáis El primer propietario Que tuvo el coche Lo tuvo Creo que fueron 18 años Y el segundo propietario Que es al que yo se lo he comprado Lo ha tenido el resto de años O sea realmente No mentira Ha habido un propietario También por en medio De muy poquito tiempo Entonces yo realmente Soy la cuarta propietaria En papeles Y es eso Que al final En estas webs Que no se pagan Ni nada Te ponen una información Que pues que no Que no es la correcta Y ya está Solo eso En los trámites Que ha habido Vosotros podéis Sumar los años De esos trámites ¿Vale? Y ver que realmente Han habido los propietarios Que yo estoy comentando Pero bueno Sinceramente ¿Qué más da? O sea como si el coche Ha tenido 50.000 propietarios Es que me da igual O sea es mi coche Y me hace un montón de ilusión Fui a por este coche Ya lo he explicado Pero lo vuelvo a explicar Porque tengo muchísimo recambio de él Las modificaciones que tiene A mí me sirven Porque yo quiero el coche También para correr Con él en el circuito Y bueno en fin Que nadie tiene que justificar El por qué hace las cosas Pero creo también Que como me dedico a esto Y me dedico también En cuerpo y alma Y quiero que sepáis Las cosas como son Pues yo os las cuento Que os digo Si tuviese el coche De 10 propietarios Me la pela Esa es la realidad Pero bueno Vamos a seguir con el coche de Carlos Que es lo que importa No el coche este ahora Que ya está solucionado todo Y ya está Vamos a ponerle la batería Vamos a enchufar el arrancador Y os enseño Qué hace el coche Voy a enseñar Qué es lo que hace Cuando lo intentas arrancar Para que veáis Vamos a ver La cosa es que no puedo mover el asiento Porque es un bucket fijo Y no llego No lo habréis escuchado Pero ha sonado la bomba Perfecto Veis aquí los relojes Que se activan En el cuadro igual Así que vais a ver lo que hace Ahora sí que escucharéis la bomba Y vamos a ver Y mira Y mira si yo mantengo Se queda encendido Pero si yo suelto Se apaga ¿Veis? En cuanto suelto Se apaga Y se apaga todo Entonces Es que tiene toda la pinta De ser el clausor Y me voy a poner a desmontar Lo siento Pero te voy a hacer un inciso en el vídeo Porque esto yo creo que te interesa Y es que para el coche de Carlos Algo que vamos a necesitar Van a ser muchas piezas Entonces ya sabéis que trabajo con Autodoc ¿Qué ocurre aquí? Pues que os tengo un código de descuento Código de descuento del 5% Con el código que veis aquí ANS Y además de todo Podéis entrar en el link Que tenéis en la descripción Y descargaros la aplicación Así de fácil Además ahí ponéis vuestro coche Y os sale todas las piezas Que tienen para vuestro coche Además que tienen un montón de herramientas Y un montón de cosas Que podéis comprar ahí He desmontado el volante también Para tener un poco más De accesibilidad aquí Entonces Vamos a ver Esto de aquí Sería lo que es el clausor Y luego tenemos Esta parte de aquí Para mi parecer Lo que yo creo que está fallando Es el switch Y no todo el clausor Lo que voy a hacer primero Va a ser desmontar el switch Y mirarlo por dentro A ver si es que hay algo por ahí Que no esté funcionando bien Y en todo caso Como tenemos otro Pues a lo mejor Intento mirar a ver si lo puedo cambiar Vamos a ver Aquí No sé si lo vais a llegar a ver Hay como una especie de botoncito Que hay que apretar para abajo ¿Vale? Y aparte también Lo que tenemos que hacer Es sacar este tornillo de aquí Como ven necesitamos un ator Y además Tenemos aquí Como otro botoncito Que para eso necesitaremos Unas tors Como estas Que como veis Tienen agujero en medio Para poder meterlo Si no nos tendríamos que cargar Ese Este botoncito Que tiene aquí Bueno El bombín ya está medio sacado Para sacarlo Hay que sacar un tornillito Que hay aquí Hay que apretar aquí Como os he dicho antes Un botoncito que hay Todo esto con la llave abierta ¿Vale? Y después también Lo que habrá que hacer ahora Es que cuando está medio sacado Si veis aquí Un momentito Por aquí dentro Es que no sé ni dónde apunto Vamos a ver Aquí Esto de aquí Hay que bajarlo Para que libere el bombín Y lo podamos sacar Y finalmente Pues ya Ya tenemos el bombín fuera Y aquí lo veis mejor Que hay que soltar de aquí Así O sea lo bajas Y así sale Tenemos Tenemos un intruso Bueno Clauser de Carlos Ya lo tengo fuera Que lo voy a dejar Con la llave puesta Para no liarme Porque voy a sacar El clauser del Civic Blanco Y voy a intercambiarlos Y a ver Porque si metiendo ese Allí Arranca Ya sé 100% Que el problema es del clauser Aparte Este tiene un juego Un poco extraño Que no me gusta Y yo creo que Que tiene bastante pinta Vamos a desmontarlo Y a ver Lo acabo de desmontar Y resulta Que como veis Son diferentes Tío Este de aquí Es el de Carlos Y este de aquí Es el del blanco Y son distintos Macho Ahora lo veis mejor ¿Veis que son diferentes? Pues nada Voy a sacarlo de aquí Mirad lo que os decía antes Para que veáis Que todo el clauser Va agarrado aquí A la caña Entonces para poder Sacar el clauser Tienes que bajar O sea No tienes que sacarla Del coche Pero tienes que bajar La caña Para poder quitar El soporte este de aquí Y poder sacar el clauser Voy a sacarlo de aquí El bombín Y a ver si hacemos suerte Vamos a montar este Y así podremos saber Si es esto lo que está fallando Lo que no está fallando Y en el caso De que sea esto Pues lo que haremos será Mandar a reparar el de Carlos Y ya está La verdad Que aún no he probado Si enciende o no enciende Voy a volver a conectar la batería Volver a poner el arrancador Y bueno Veremos a ver qué pasa Bueno A ver si funciona El coche de Carlos Así se lo Así me lo quedo unos días Os tengo que confesar Que después de cambiar el bombín Y arranqué Ha arrancado el coche Parecía que estaba bien Pero luego se ha vuelto a apagar Y ha vuelto a hacer lo mismo Y digo Oye A ver qué narices está pasando aquí Me he puesto a investigar He puesto a mirar Y al final He dicho Oye Y si cambio el ignition switch Que al final Esto es el interruptor de encendido Mucha cosa más aquí Al final Esto se activa cuando tú giras la llave Digo Voy a cambiarlo Y efectivamente Lo he cambiado Y pues mirad Ahora sí que sí Se mantiene Perfecto Bueno pues nada Ya lo habéis visto Esto ha sido todo Al final Pues se ha podido solucionar Tenemos una cosa menos Que era la que más nos preocupaba El tema de por qué no estaba arrancando Luego hay otras cosas más Que se tiene que hacer al coche y demás Que pues ya Conforme vayamos haciendo Ya os iré explicando Ya os iré contando Y ya está Como veis está Héctor por ahí liado Porque ya sabéis Que está con el Civic Y bueno Está ahí haciendo Haciendo cosas Ahora está robando ¿Qué está haciendo? ¿Qué estás haciendo? Buscando los mejores tornillos Buscando los mejores tornillos Los mejores tornillos de cada coche Y cuidamos de Carlos El mío no lo mires Bueno en el mío estarán fatal ¿Verdad? El otro día conseguí por fin arrancar el Civic Que ya me ha abandonado dos años Y no lo puedes ir a probar Así que lo voy a salir a probar Vamos a ver si arranca Que esperemos que sí Voy a ponerle la batería Y por cierto Como es que yo siendo una minion Como el bucket es un bucket fijo Pues no lo puedo mover Y no llego a los pedales Así que me he tenido que traer un cojín La hora de la verdad Vamos a ver si arranca Bueno, bueno Bien, bien Vamos a probarlo Es que no No puto llevo tío Pues frena muy bien Que se vea el suelo Después de salir a dar una vuelta Después de conseguir que el coche arranque Aprobado El motor está completamente rehecho Pero cuando se hizo El coche se paró Y estuvo dos años parado Entonces hemos comprobado Que el coche va perfecto Problemas de arranque definitivamente solucionados Y hay que seguir poniéndolo a punto Y os contaré en los próximos vídeos Pues hecho chavales Nada Espero que os haya gustado el vídeo Espero que os haya servido Si tenéis algún problema similar Si alguna vez en la vida os pasa Pues os podéis acordar de mí Y decir Hostia, pues a ver si puede ser esto Y nada En fin Que lo he dicho Que espero que os haya gustado mucho Y ya está Gente Ya está Felices fiestas a todo el mundo Y espero que os vaya todo muy bien Que vuestro año Así haya sido muy chulo Muy bonito Que haya tenido sus momentos De felicidad Y ojalá hayan sido pues todos Pero obviamente En la realidad que vivimos Hay cosas que también pasan Que son una puta Pero oye Que espero que nada Que lo compartáis Con las cosas Y con las personas Sobre todo Que os hacen felices Y ya está Y que nos vemos por aquí Ya sabéis Un besito Y si os queréis suscribir Darle a like Que es gratis Y a mí me ayudáis un montón Y me motiva mucho Pues también os lo agradezco un montón Y ya está Adiós